Mariluz Herrán, para comentarles que el 18 de febrero recibí una amenaza telefónica al celular del compañero Diego Daje, en el que me advertían que no podía seguir en los territorios. Atacaron a disparos el vehículo en el que se movilizaba la exesposa del presidente Gustavo Petro. El vehículo fue impactado por balas cuando se desplazaba por la vía Magangue, Cartagena. Las autoridades de Bolívar confirmaron que en jurisdicción de ese departamento se intentó perpetrar una acción armada contra una de las exesposas del presidente Gustavo Petro, quien se encontraba en un sepelio en Magdalena y se desplazaba hacia Cartagena. Se trata de Mariluz Herrán, quien fue compañera sentimental de Gustavo Petro y quien actualmente se desempeña como dirigente del Partido Colombia Humana, que fundó el presidente. El 20 decido que tengo que ir allá a las exegias del compañero. Estuve allá el 21, al 21 regresamos. La policía me acompañó a salir del municipio hasta Sicuco. Luego otra patrulla nos acompaña hasta un punto y a la media hora, un poco más, nos hicieron el atentado, dispararon contra el vehículo blindado. Un compañero me había facilitado para poderme movilizar con él en el vehículo. Eso fue lo que ocurrió. Lamento muchísimo lo que está pasando en los territorios. Según versiones iniciales, Herrán se movilizaba en una camioneta blindada y fue atacada con arma de fuego. Al respecto, las autoridades detallaron que Herrán estaba de regreso del corregimiento de San Valentín, en San Sebastián de Buenavista, Magdalena, donde había asistido al sepelio del líder campesino Milton Rocha, quien pertenecía a la Colombia Humana. Testigos del intento de ataque armado detallaron que mientras el vehículo pasaba por la vía magangue, fue impactado a disparos por partes de sujetos no identificados que se escondieron en la oscuridad durante la madrugada. Le pedimos que nos acompañara al sepelio de Milton y así lo hizo. Ella pasó la noche en nuestro municipio y en la mañana siguiente salió escoltada por la policía del departamento. Cruzaron el río hacia Bolívar, pero el vehículo fue impactado por disparos, contó Nelson Armesto, dirigente de la Colombia Humana en Magdalena. Errán confirmó que una patrulla de la policía la acompañó hasta Sicuco, Bolívar, y después de allí los sujetos armados atentaron contra el vehículo en el que se desplazaba, pero ni ella ni sus acompañantes resultaron heridos.